Hola, soy Santiago Botas de gestión empresarial rentable y estoy por entrar a un local de Starbucks para mostrar como la simple decisión en este caso de agregar wifi y colocar el wifi gratis y que haya enchufes disponibles hace que este local, que es una cafetería, una cadena de cafeterías probablemente la más grande del mundo y que es una empresa que está creciendo muchísimo sus acciones han aumentado y está habiendo la posibilidad de ya para el año que viene, para el 2012 agregar algunas comidas livianas. Entonces, este lugar se ha convertido en un polo, en un atractivo para gente que viene a trabajar con sus computadoras. Voy a entrar y voy a filmar hasta que me dejen porque si bien uno podría tomar imágenes en donde quisiera y cuando quisiera en algunos locales le molesta y puede ser que este sea el caso. Así que, acompáñame. Para más información ingresa a www.gestionempresarialrentable.com y vamos a acompañarte para que consigas la rentabilidad que tu empresa y tú necesitas. Entonces, acompáñame. Gracias. Gracias. y entonces ahí está la prueba hay 5 o 6 computadoras personas con sus teléfonos conectados a internet bajando información compartiendo comentarios en Facebook como te decía una simple decisión comercial convirtió a este local en lo que es ahora un lugar en donde se reúne la gente para trabajar nos vemos y y y y y y